Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nicolás Maduro aseguró que Alex Sab no es su testaferro y dijo que jamás ha tenido uno. El dirigente socialista señaló que jamás se ha podido demostrar en tres años y medio con el empresario colombiano detenido en Estados Unidos una prueba sobre los supuestos negocios turbios en los que estaría involucrado. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Nicolás Maduro aseguró el lunes que el empresario colombiano Alex Sab no es su testaferro y afirmó que jamás ha tenido uno. Señaló que jamás se ha podido demostrar en tres años y medio con Alex Sab detenido en Estados Unidos una prueba sobre los supuestos negocios turbios señalados en el sistema judicial estadounidense y en los medios de comunicación. Sab fue liberado el pasado 20 de diciembre por Estados Unidos, donde enfrentaba una serie de cargos por lavado de dinero. Tras la llegada a Caracas el mismo día de su liberación, el empresario lo recibió Maduro con abrazos en el Palacio Presidencial de Miraflores. El empresario estuvo detenido en una cárcel de Miami, esperaba su juicio por una serie de cargos por malversar más de 350 millones de dólares desde Venezuela a Estados Unidos. ¿Qué opina de esta información? A continuación vamos con más noticias. Le invitamos a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Lo hacemos como primera entrevista del año, así que primero buenas noches y muchas gracias. Bueno, esta entrevista es muy buena porque siempre sirve de balance reflexivo de todos estos años difíciles, llenos de esfuerzo, de sacrificio y siempre al lado del sacrificio, de la lucha, de la dificultad, la esperanza. Entonces sirve de balance y también de perspectiva de futuro. Así que siempre a tu disposición Ramonet. Muchas gracias. Esta entrevista tiene, como dice usted, el objetivo de hacer un poco el balance del año. En particular el balance quisiera yo hacer este año con usted, el balance de los logros, de las victorias, de los avances que se han producido, que han sido muy importantes. Y también, si pudiera usted, definir algunas perspectivas. Lo vamos a ver a lo largo de la entrevista. Pero si usted permite, primero quisiera empezar por algo que se sale un poco de nuestro tema, pero que ha impactado muchísimo, sobre todo en los millones de jóvenes que son admiradores del cantante venezolano, rapero, Can Cerbero. Hace unos días nos hemos enterado que el enigma Can Cerbero se ha resuelto. Se pensaba que Can Cerbero se había suicidado y la fiscalía venezolana ha revelado que en realidad fue asesinado. ¿Cómo podría usted comentar esta información que interesa a muchísima gente a través del mundo? Sí, verdaderamente ha sido un trabajo científico, profesional, de reconstrucción de los sucesos, de los hechos, que ha llevado a una conclusión contundente, definitiva, de los responsables intelectuales y materiales, del asesinato de este joven artista, de este creador venezolano, que en tan poco tiempo de carrera musical como compositor tuvo un impacto tan grande en la juventud y lo sigue teniendo, y más que en la juventud, Ramonet. A mí me impresiona, nosotros, Silvio y yo, tenemos nietos y nietas de todas las edades. Y nuestros nietos de 8, 9, 10, 12, 13 años, 14, 15, son conocedores y seguidores del arte, de la música, de la composición, de las letras de Can Cerbero. Me sorprende mucho. Sobre todo que él falleció hace ya 8 años. Sí, casi 9 años ahora en enero. Me sorprende porque, te confieso, pues, yo que soy un hombre musical, soy más de la salsa, del rock, estoy pendiente de las tendencias actuales. El año 2023, entré en Spotify y tengo un playlist muy querido, concurrido, muy nutrido, con música de todo tipo. Pero yo hasta hace dos años, quizás, yo no sabía quién era Can Cerbero. Y me enteré porque me lo explicaron mis nietos, de 8, 9 y 12 años. Y me pusieron canción por canción, analizamos canción por canción. Y desde ahí, nació como un interés por el arte. En alguna oportunidad conversé con el fiscal general, también admirador del arte de Can Cerbero. Y él, después de reunir un conjunto de elementos que conformaban una hipótesis sólida sobre lo que había sucedido, habían todos los medios de comunicación y las redes, habían manchado el nombre de Can Cerbero. Porque habían dicho que era un homicida. Inclusive, el antiguo Ministerio Público llegó a acusarlo, después de muerto, de homicida. Él acusaba de haber cometido un homicidio antes del suicidio. Sí. Y entonces, después impusieron la tesis completa del homicidio, suicidio, esquizofrenia, locura. Y a pesar de esa mancha que echaron sobre él, injusta, brutal, a pesar, su nombre, su letra, su arte, lo que hizo fue crecer. Y Can Cerbero hoy por hoy es reconocido en el mundo como, si no el principal, si no es el principal, uno de los principales raperos en idioma español. Así que la investigación, la abrió el Ministerio Público, yo le manifesté y le entregué al fiscal como siempre. Pero en este caso en particular, todo el apoyo, hizo todas las investigaciones con lo más avanzado de la ciencia, de la criminalística. Y los resultados han sido contundentes, contundentes. La justicia se ha hecho, se ha reivindicado el nombre de un joven creador venezolano, noble, y yo diría, su nombre lo que hace es crecer ahora. Yo conversé con sus familiares el día que el fiscal general, Tarek William Saab, dio los resultados ya con los videos, la confesión de la asesina, del asesino, los dos asesinos. Y yo conversé con su familia y su familia sentía un alivio en el alma, su padre Cheo, sus hermanas, su sobrina. A ellos les di un abrazo en una llamada telefónica y les dije, bueno, él es un espíritu fuerte, donde esté Can Cerbero es un espíritu muy fuerte. Y ahora su nombre se acrecentará en la juventud de Venezuela, de América Latina, del Caribe y mucho más allá. Así que se ha hecho justicia, cosa que habla muy bien del Ministerio Público de Venezuela. Este ha sido uno de los logros de estos últimos días, diríamos casi. Pero en este año, como decíamos, es un año simbólico porque es el décimo año de su gobierno, ¿verdad? En particular, yo quisiera subrayar algunos encuentros internacionales que ha tenido usted, algunos viajes internacionales, encuentros. En particular, varios encuentros con el presidente Gustavo Petro de Colombia. Él organizó una conferencia sobre Venezuela en Bogotá, un encuentro con el presidente Lula, que ha regresado al poder recientemente. Usted estuvo en el encuentro que hizo sobre América del Sur, sus viajes estratégicos, en particular a Turquía y Arabia Saudita. Y sobre todo, el gran viaje muy importante a China, su encuentro con el presidente Xi Jinping. Yo quería preguntarle, estos encuentros, estos desplazamientos, ¿cómo se integran dentro de la geopolítica tradicional de la diplomacia de la Revolución Bolivariana? En el mundo ya hay una nueva época. La época de los imperios occidentales está pasando ya, definitivamente. Y el último de los imperios occidentales, el imperio estadounidense, está en un proceso de declín histórico que es estructural. Es definitivo, siempre Estados Unidos será una potencia, si se mantiene unida, si no surgen de allí varios estados, que es una de las tendencias posibles, probables, que se pronostican dentro de unas décadas. Es como el Reino Unido, la Gran Bretaña, fue el superimperio militar, económico, comercial, naval. Y bueno, cesó, cayó, declinó. Pero ahí es un país poderoso, importante. Hoy por hoy ha surgido un mundo de mayor equilibrio, como lo soñaba el libertador Simón Bolívar. Dicho sea de paso, estamos en la casa natal de nuestro héroe, de nuestro padre, libertador Simón Bolívar. Y él, desde muy temprano, del siglo XIX, hablaba de la necesidad de construir un universo de equilibrio, un mundo de equilibrio. Y entonces fue cuando el libertador concibió la estrategia que pudiéramos llamar hoy la estrategia de un mundo multipolar. Donde nuestra América, libertada por su espada, por su ejército, por nuestro ejército, fuera uno de los grandes bloques. De hecho, Colombia, la grande, fundada en el Orinoco, el 17 de diciembre de 1819, nació como una potencia. Una potencia atlántica, caribeña, pacífica, del Océano Pacífico, amazónica, andina. Que englobaba lo que hoy somos Venezuela, Colombia, Panamá y parte de Centroamérica. Y Ecuador. Y Ecuador. Nació como una potencia territorial, poblacional, militar, económica. Como otro Brasil, en el caso de Colombia. Sí, prácticamente. Y además teniendo los dos brazos, uno sobre el mar Caribe y el Atlántico, y el otro sobre el Pacífico. Teniendo toda la cordillera de los Andes. Teniendo un espacio gigantesco sobre el Amazonas. Y esa potencia estuvo llamada, como lo intentó el Libertador en el Congreso de Panamá de 1826, a constituir un poderoso bloque de naciones. Una unión de repúblicas. La traición se impuso, la intriga imperial se impuso, y el proyecto de Bolívar fue apuñaleado, fue traicionado, fue mancillado, fue olvidado. Y luego, de donde debió haber nacido un poderoso bloque, quedaron existiendo 10, 15, 20 republiquitas, pudiéramos decir entre comillas, con el respeto a todos. Pero 15 republiquitas, todos por su lado, todos dominados. Así que el concepto del equilibrio del universo, de un mundo multipolar, que fue el gran sueño del gigante, de nuestro Libertador, hoy se está viendo su surgimiento. Y nosotros estamos atentos. El comandante Hugo Chávez habló de una nueva geopolítica mundial. Y así lo dejó establecido, la diplomacia bolivariana de paz, tiene como eje transversal la construcción de una nueva geopolítica mundial, de un nuevo eje de poder mundial, y la inserción de Venezuela en ese eje. Desde América Latina en primer lugar, desde Suramérica, desde el Caribe, y desde América Latina y el Caribe, hacia el mundo. Por eso es que, este año hemos dinamizado mucho la política, participamos en el intento que Lula ha hecho para refundar una Sur muy importante, que va avanzando paso a paso, no sin amenazas ni conspiraciones imperiales para que no se dé. Hemos participado de la consolidación de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños este año, sólida comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Hemos participado de la cumbre de Palenque con el presidente López Obrador, para hablar de todo el tema del cambio climático, migración, desarrollo, independencia, y recibimos el apoyo de toda América Central y parte de América del Sur en el tema de las sanciones, para exigir el levantamiento de las sanciones. Y a nivel mundial hemos consolidado nuestras relaciones este año con mucha fortaleza, con Turquía, con la India, con Rusia, con China. Nuestra visita a China fue monumental. Yo he ido a China como canciller seis, siete veces, acompañando al comandante Chávez, y luego como presidente he ido también cinco, seis veces. Y te digo, el nivel de relaciones, de acuerdos firmados y de políticas definidas entre el presidente Xi Jinping, entre China y Venezuela, en esta visita de seis días, no tiene comparación, no tiene parangón. Primero que elevamos la relación a una relación estratégica de alto nivel, a toda prueba y para todo momento. Esa es la expresión que figura. Esa es la expresión, es un concepto que por primera vez China se la da a una relación de manera conjunta para un país de América Latina y el Caribe, lo cual lo eleva a todo el nivel. Así que yo diría que vamos avanzando en medio del asedio imperial, en medio del ataque permanente, vamos avanzando en tejer el nuevo mundo. Venezuela, humildemente, modestamente, eso sí, con la grandeza del pensamiento de Bolívar, con la grandeza de la nueva geopolítica mundial de Chávez, vamos allí perseverando en la construcción de un mundo multipolar, un mundo de países y de pueblos libres verdaderamente. Presidente, entre... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!